...llegaron hacia el puente de la frontera con Perú en Desaguadero para reforzar los operativos de contrabando hacia suelo nacional. El trabajo de control fue encabezado por autoridades del vecino país quienes remarcaron que estos operativos se realizan desde hace dos semanas, periodo que ha permitido decomisar cerca de 400 mil unidades de huevo, 6 mil litros de aceite y más de 1.400 quintales de arroz y quinoa. Desde los últimos meses, Bolivia vive una crisis económica ante la falta de liquidez del dólar y la escasez del combustible que ha llevado a, según residentes bolivianos, reportar el alza de precios de la canasta básica familiar. El Ministerio de Educación informó que del 1 de abril al 24 de octubre de...